A ver, ¿qué pasa cuando decimos lo logré? Fortaleces tu confianza, descubres tu resiliencia, eres más fuerte de lo que te imaginas. Bueno, mi César Hermoso, ¿cuántas veces, híjole, has pensado que lograr tus metas es algo imposible, ¿no? De repente nos boicoteamos solitos. Bienvenido, querido amigo. Gracias. ¿Qué pasa con el no puedo, o sea, del no puedo a lo logré? O sea, ¿qué sucede? Porque es un camino bastante largo. A ver, hay planes que tenemos. ¿Se acuerdan de la frase que dice, uno propone y Dios dispone? Así es, señor. Y hay gente que dice de repente, es que no era para mí, pero a veces abusamos de esa frase. A lo mejor sí era para ti, pero no le pusiste pasión, amor, agrega, disciplina. Pero en esta dinámica que vamos a hacer, y que también quiero que la haga usted en casa, es piensa en algo que no se te dio y decías que era para mí, yo quería eso y no se me dio. Y algo que sí lo lograste, porque la satisfacción de decirlo logré, después de todo el esfuerzo que hay, es maravillosa. Piensen primero en algo que quería hacerlo, luché mucho y no se me dio. Y qué actitud tomaste para eso. Y luego me dices, el que sí se te dio. Va. Empezamos con el que no se les dio. No se les dio. ¿Cuál? La verdad. El ejercicio. Porque empezamos bien en enero, febrero, y luego se me olvidó. Se te olvidó. No se te dio, pon. No pude. No pude. No, a veces sí lo logré. No puedes o sí lo logré. Porque yo en un futuro sí lo logré. Pero ahorita no. Ahorita no. Ahora. Bueno, yo, la verdad, lo que no pude, ser tenista profesional, porque me hubiera gustado. Y además, tener una carrera alterna a la que tengo. Porque a veces cuando vienen problemas vacas flacas, me siento muy endeble. Entonces, me hubiera gustado tener... Yo estaba estudiando arquitectura, por ejemplo, y no pude terminar la carrera por estudiar actuación. Entonces, cuando hay vacas flacas, me siento muy endeble en ese sentido. O sea, como que no sé para dónde y no pude. Pero también ser tenista, no pude. ¿Eres tú, Alcaraz? ¿Eres tú, Alcaraz? Carlitos. Mira, yo no estoy furiendo. Claro que sí. Pero no significa que no voy a poder. Me gustaría dar conferencias como tú, mi César. Me gustaría escribir más, me gustaría mi libro. Pero es que la verdad no tengo tiempo. Ya te certifique. ¿Sabes qué? Me dedico más a mi hijo ahorita, que también creo que está padre. Sí. Pero todo mi tiempo después del programa va para mi hijo y es algo rico para los dos. Pero en algún momento lo haré. Bien dicho. Pues un día no pude correr un maratón por cosas de chamba y me preparé y me frustré mucho porque no dependía de mí, pero sí me dio mucho corajito no culminar mi meta. Y después de mucha preparación. Sí. No lo logré. Fíjate que yo del otro lado, cuando estaba en la escuela militar, te contaba, yo jugaba mucho fútbol, ya vine aquí, me probé en Pumas, yo quería jugar, yo quería ser futbolista y mi papá me consiguió. ¿Qué posición he gritado? Yo era medio, medio derecho. Hubiera sido bueno. Eras medio. Sí. Pero luego me agarró el detallito, entonces ya me perdí. Pero espérame. El tema es de que no pude. Y luego me consiguió una beca para que fuera a un tiempo a Brasil. Sí. No fui porque según yo andaba enamorado. Ay, te amo. Ay, ya me acordé otra vez. Sí. Terminé en esa moda. No, pues en ese entonces. No pude ir al baño en la mañana. Yo también. Ay, qué más. Más fibra. Vamos con lo logré. Empezamos. Lo lograste, Juli. Me siento orgulloso de haber logrado. Me siento orgulloso. Pero bien orgulloso. Y emocionado porque lo logré. ¿Qué? Y pude estar aquí en el programa. ¡Qué bonito, mi amor! Yo lo logré. Tengo una familia maravillosa, tengo unos hijos espectaculares, una mujer hermosa, y lo logré. Y lo logré compaginar con mi carrera, que tengo una carrera también bonita, lo logré. Lo logré. Y por caliente. Y por caliente lo logré. Voy a irme un poquito intensa. Pero cuando mamá estaba tirada que falleció, en esos momentos sí dije, no, me voy a ir a tirar a Cancún y voy a ir a perderme ya un año y ya luego voy a ver qué. Y luego dije, no, ¿sabes qué? No, por Magdita va todos los días. Y lo logré, mamá. Lo estoy logrando. Vengo y lo hago todos los días. Magdita, a ver eso se lo entiendo. Muy bien. Estoy intensa. Intensa. Lo lograste, Tania. Yo me voy a ir a una meta que me puse hace como cuatro años y era ir a subir una montaña en Perú, que era de casi 6 mil metros, y me decían, ay, sí, subiendo cerros, no sé qué, y los fines de semana bien aburrida, no sales. Entonces, fuera mucho sacrificio y bloquearte para no escuchar todo eso que te llega y lo logré. Lo logré. Fui la primera en llegar y hacer la cumbre. Y que te valga progenitora lo que digan los demás, lo que tú quieras. Lo logré. Eso. Lo lograste. Pues siente que sí, yo también me iría como mi aratzito, siempre quise yo romper un poco con lo que yo viví de joven en plan familiar. Entonces, sí logré tener a la familia, las hijas, perro, mamaban, este, pasar, y todas las aventuras que da el tener una familia. Ese ha sido mi más grande tesoro. O sea, romper con los patrones que pude haber tenido y ese para mí sí fue un logro importante. Eso. Se lo es. Y yo logré mi doctorado en psicoterapia a pesar de que... Venga, doctor. Sí, oye, Siempre estás estudiando. Y voy a hacer el postdoctorado ahora. Eso. Pero la verdad es que lo logré a pesar de la edad, a pesar de que mucha gente me dijo a qué horas. Esto que acabamos de hacer ahorita... ¿Pero qué no pudiste? ¿Qué no pude? Irme a estudiar, irme a estudiar medicina donde yo quería estudiar en los Estados Unidos. No pude, no había dinero en mi casa. Pero esto que acabamos de decir, no lo logré, hay un por qué y un para qué. ¿Están de acuerdo? Cierto. No logré esto, pero logré esto otro. Claro. Se llama reencuadre. No se quede usted con la tristeza de no haber logrado algo. Porque si no se logró, lograste otra cosa. A ver, ¿qué pasa cuando decimos lo logré? Fortaleces tu confianza, descubres tu resiliencia, eres más fuerte de lo que te imaginas. Sí, señor. Además, aprendes el valor de la perseverancia, no de terquedad. Es diferente ser terco a ser perseverante. Eres flexible y te adaptaste a lo que sí puedes. Fortaleces tu carácter y por último, cuando dices lo logré, aprecias más la vida, aprecias más tus logros, aprecias más el decir la vida es aprendizaje y es ser feliz, que son dos conclusiones que yo he llegado a mi vida. Ay, qué bonito. Estamos aquí para aprender lecciones y para ser felices y a veces la lección que nos toca aprender nos duele mucho, sí, pero es por algo y para algo. ¿Están de acuerdo contigo? Sí, señor, amén. Sí, cierto. ¿Puedo decir frase matona? Claro. Pero antes de decir dónde voy a estar, nos están viendo allá, Kansas City, nos vemos el jueves, viernes, Amarillo, Texas. Qué interesante. Felizmente imperfecto. Así vas a andar conmigo. Frase matona. Ajá. Si sabes lo que quieres, si conoces tus fortalezas, si le pones pasión a lo que haces, lucha por tus sueños y no permitas que nadie te haga dudar de lo que eres y de lo que vales. Qué bonito. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, querido amigo. Muy bonito. Gracias, querido amigo.